La historia está llena de muertes curiosas, pero entre todas destaca la de la bailarina Isadora Duncan, que murió en un absurdo accidente cuando su chal se enredó en una rueda de coche. No soy más que una pobre bailarina. Lo único que sé hacer es danzar. Isadora Duncan fue interpretada por Vanessa Redgrave en la película Isadora. Y además, la auténtica Isadora aparece en el documental Dance Dancing. Fue la bailarina más importante de comienzos del siglo XX, con coreografías muy novedosas para la época en las que usaba larguísimas chalinas de seda que ondulaban con el movimiento de su cuerpo, creando efectos de gran plasticidad. Pero Isadora no se dio cuenta de lo peligrosas que podían ser las chalinas cuando llevando una al cuello se subió en el coche deportivo de uno de sus amantes. ¡Era él! ¿Estás bien? ¡Era él! ¿Quién? ¡Mi Adonis de la terraza! ¡El loco del volante! Cuando el coche arrancó, Isadora se comportó como la diva que era y quiso ver su chalina ondeando al viento de forma similar a como hacía en sus espectáculos de danza. Pero para su sorpresa, la chalina se enganchó en una rueda del coche y al enrollarse en la rueda, la prenda tiró del cuello de Isadora con toda la fuerza que llevaba el vehículo. ¡Adiós, mis amigas! ¡Voy a la cruz! En la vida real, la bailarina no solo resultó estrangulada, sino que además su cuerpo salió disparado fuera del coche y acabó siendo arrastrada por la carretera durante decenas de metros hasta que el conductor se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Qué te pasa? Los túneles me dan miedo, me dan miedo. También fue curiosa la muerte de Alan Pinkerton, un tipo duro del salvaje oeste que fundó la famosa agencia de detectives Pinkerton que aparece como personaje en 13 películas y teleseries y que sobrevivió a tiroteos y peripecias de todas clases para morir por culpa de una infección en la lengua. Y este caballero es el famoso Alan Pinkerton, fundador del servicio secreto y actualmente contratado por el señor Tadeu Reins. El actor Timothy Dalton encarnó en American Outlaws al mítico Pinkerton, un hombre que fue jefe de inteligencia a las órdenes de Abraham Lincoln, que se infiltró como espía en el ejército sudista durante la guerra de secesión y que tras la guerra persiguió a las bandas de forajidos más peligrosas del salvaje oeste. Pero después de jugarse la vida tantas veces, murió de la forma más tonta. Pinkerton, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasó es que Pinkerton iba caminando por la calle tan tranquilo cuando resbaló al pisar un charco. Al caer al suelo se mordió la lengua sin querer, la herida de la lengua se infectó de gangrena y la infección acabó por costarle la vida. Lo que rápidamente fue aprovechado por sus enemigos para decir que Pinkerton era venenoso como una serpiente y que por eso había muerto al morderse la lengua. Pinkerton, relájate. Terminamos con una muerte tan absurda que casi es graciosa, la de Ernie Kovacs, un cómico muy famoso en los años 50 que trabajó con James Stewart en Me enamoré de una bruja o con John Wayne en Alaska, Tierra de Oro. Además, Ernie Kovacs era amigo íntimo de Billy Wilder y de hecho Kovacs murió cuando regresaba a su apartamento después de una fiesta en casa de Wilder. Lo curioso es que murió en un accidente de coche provocado por una rocambolesca combinación mortal entre un puro, una cerilla y una suela de zapato. Sí, así es. Antes de contarles el accidente, sepan que Kovacs era un tipo peculiar. Nunca pagaba impuestos y se justificaba diciendo únicamente no creo en ellos. Lo malo es que el fisco sí creía en Ernie Kovacs y por eso cuando murió, su mujer tuvo que pagar las deudas con Hacienda que Kovacs había ido acumulando a lo largo de su vida. La pobre señora Kovacs tardó años en pagar esas deudas. Sí, sin duda es ella. Procuraré localizarla y voy a empezar esta misma noche. Pero el dato que nos importa es que Kovacs nunca usaba mechero porque según él, el gas de los mecheros estropea el sabor del tabaco. Por eso el actor siempre llevaba cerillas y le gustaba encenderlas frotándolas contra la suela del zapato. Y eso es precisamente lo que intentaba hacer en el instante de su muerte. Ha llegado mi hora de sufrimiento. Por lo visto, cuando Ernie Kovacs volvía en coche de la fiesta de Billy Wilder, intentó encender un puro mientras conducía, pero por supuesto no con el mechero del coche, sino frotando una cerilla contra su zapato. Así que tenía un puro en una mano, la cerilla en la otra mano y después levantó el pie izquierdo de los pedales para dejar la suela a la vista. Y claro, conduciendo de esa manera, era inevitable que perdiera el control de su coche. Sí, puede ser peligroso, lo admito. La evidente conclusión es que Ernie Kovacs demostró una vez más, aunque de una forma curiosa, que el tabaco mata. Brindis, toca la campana, cierra el libro y apaga la vela.